En el video anterior explicaba entonces de qué forma se resuelven las ecuaciones exponenciales y ahora vamos a ver de qué forma aparecen estos ejercicios en la PSU Aquí tengo una primera pregunta que está en el ejercicio 34 del facsime Dice 2 elevado a 2x es igual a 8 y nos preguntan ¿Cuántas veces x es igual a 9? Entonces, aquí hay una combinación de una ecuación exponencial después con una pregunta donde uno tiene que trabajar ya con otra parte de la matemática Entonces, resolvamos primero la ecuación exponencial 2 elevado a 2x es igual a 8 que corresponde a 2 elevado a 3 porque recuerden que nuestro objetivo en las ecuaciones exponenciales el primer objetivo es igualar las bases y aquí al escribir 2 elevado a 3 hemos logrado entonces que las bases queden iguales y ahora trabajamos con la igualdad de exponentes porque si dos potencias son iguales tienen que ser iguales en bases y en exponentes Entonces, igualamos los exponentes 2x es igual a 3 y despejamos x que resulta entonces 3 medios Ahora respondemos a esta pregunta Dice ¿Cuántas veces x es igual a 9? Entonces, ¿cuántas veces x? ¿Cuántas veces? Como no sabemos la cantidad de veces le voy a colocar y ¿Cuántas veces x? Pero x ya sabemos que es 3 medios ¿Cuántas veces x? O sea, 3 medios es igual a 9 Y eso es lo que tenemos que resolver Multiplico Me queda 3y dividido 2 igual 9 3 por y, 3y Entonces, mínimo como múltiplo Y me queda que 3y Yo tengo que 2 en 2 es 1 1 por 3y es 3y Y 1 en 2 es 2 2 por 9 es 18 Y va a ser 18 dividido 3 Lo cual da 6 Entonces, ¿cuántas veces? 6 veces Que aquí aparecía en la alternativa A Veamos en otro facsímil Cómo aparece la ecuación exponencial Aquí está En la pregunta 29 Dice 9 por 9 Es igual a 3 elevado a x Y preguntan por x Ya Vemos entonces De qué forma Podemos Igualar Las fases Podemos Partir Transformando estos 9 También podría ser multiplicando Igual va a llegar a lo mismo El 9 Se puede escribir como 3 elevado a 2 Por 3 elevado a 2 Igual 3 elevado a x Esta multiplicación La efectuamos Conservando la base Que es el 3 Y sumando los exponentes 2 más 2 4 Igual 3 elevado a x Bueno, y al hacer toda esta operación Hemos logrado Hemos logrado el objetivo De dejar igual Las bases Y ahora Debemos preocuparnos De igualar los exponentes O sea 4 Es igual a x Y que aquí nos resultó De inmediato El ejercicio Ya que Estaba listo La igualdad de la x Con el valor numérico 4 Y que aparece En el facsímil Con la alternativa 6 La igualdad de la x La igualdad de la x